En el marco del Día Mundial del Árbol, Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República, visitó los municipios de Huejot 5 y San Andrés Calpan del estado de Puebla, donde exhortó a la población a sumarse a las jornadas forestales con la finalidad de ayudar a limpiar el aire, cuidar el planeta y el medio ambiente. El senador morenista recordó que desde hace 27 años lleva a cabo jornadas forestales con el objetivo de cuidar el planeta y de incentivar la salud y cuidado del medio ambiente. Por ello, durante su visita en ambos municipios, otorgó a las y los ciudadanos distintas especies de árboles frutales a fin de que todos sean partícipes en el cuidado del planeta. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en el tianguis de Calpan, en la zona de Huejot 5, haciendo esta labor. Esta semana fue el Día del Árbol y desde hace 27 años estamos haciendo estas tareas para cuidar el medio ambiente, cuidar la salud del planeta y también para cuidar nuestra salud. Traemos nogales, que es el árbol de Puebla, el árbol de nuez de Castilla, traemos limones, traemos también capulines, fresnos. Es una tarea que estamos haciendo porque entendemos la importancia de cuidar nuestra salud y cuidar la salud del planeta. ¡Que viva Calpan! ¡Que viva Huejot 5! En otro momento, el senador poblano Alejandro Armenta puntualizó que si se siembran árboles ayuda a limpiar el oxígeno y el aire, por ello continúan acercando las jornadas forestales. Finalmente agradeció a las guardianas y guardianes del planeta que se han sumado a esta gran campaña. Informo para Noti13, Pamela Muñoz.